Amor, ya no sufras mas, ya se va a realizar aquel sueño de amor que mas anhelabas Y yo, no me voy a quedar, triste ya pues te alejaras sin importarte nada Yo se, que no fui para ti, que lo que sucedió se perdió en la nada Es triste para mi, pero no importa ya, ya pintaré mi rabia Me alejaré, te alejaré, que tenga suerte mi alma Que seas feliz, aunque yo sin ti, no tenga calma Voy a sufrir, pero no he de morir, aunque me haga su alta Me toco perder, pero un día ganaré Esperaré con calma Y te sigo esperando chiquitita Me alejaré, te alejaré, que tenga suerte mi alma Que seas feliz, aunque yo sin ti, no tenga calma Voy a sufrir, pero no he de morir, aunque me hagas falta Me toco perder, pero un día ganaré Esperaré con calma ¡No, no, no!